Bueno, pues yo vengo a hablaros de esto. Uy, que se me ha colado una diapositiva en blanco. No, esto no es una diapositiva en blanco, esto es el terror de cualquier persona que se enfrenta a escribir contenido sin haber hecho un trabajo previo. Es el bloqueo de la página en blanco, ¿vale? Esto bloquea porque aquí, aunque no veáis nada, lo que veis es el infinito. Hay infinidad de posibilidades sobre las que escribir. Entonces, ¿cómo evitamos? Vengo a contaros cómo evitar este bloqueo de la página en blanco que seguramente, si tenéis blog, sea lo que está frenándoos a crear contenido para vuestro blog. Pues esto se elimina poniendo límites. Los límites parece que nos cortan, nos bloquean. No, los límites son los que nos dibujan un camino, que es seguir a la hora de escribir artículos para nuestro blog o cualquier otra cosa. ¿Cómo ponemos límites cuando estamos hablando de nuestro blog? ¿Vale? Tenemos que definir el objetivo, la temática sobre la que vamos a escribir y luego una serie de puntos, que aquí he puesto unos ejemplos como formato, longitud, estructura, pero realmente las dos decisiones principales son las dos primeras. Son el objetivo y la temática. Una vez que tienes el objetivo claro y siempre presente y la temática clara, el resto de puntos van a venir como rodando después. Es como una rueda que empieza a rodar y se va formando sola. Ahora lo veréis. Vamos a empezar por el principal. ¿Cuál es el objetivo de tu blog? Estoy segura que en el 99,9% de las ocasiones, de los ejemplos que podamos tener aquí, es que queréis que el lector haga algo. Ya sea compraros, puede ser que queráis hacer una venta directa, que os compren algo porque tengáis un e-commerce, puede ser que hagáis una venta indirecta, que os contacten para contratar un servicio, que se apunten a una newsletter para luego venderles el servicio o cualquier otro producto a través de esa newsletter, puede ser que tengáis enlaces de afiliado y moneticéis un blog a través de enlaces de afiliado, puede ser que queráis posicionar otro tipo de páginas, que sea un contenido que solo quiera ayudar a posicionar vuestra página, y en ese caso queréis que lean hasta el final, que hagan clic en otros enlaces relacionados, que se queden en vuestra web. O cualquier otra cosa. Habrá gente que diga que yo no quiero nada, yo simplemente escribo porque quiero que me escuchen, quiero contar mi vida y quiero que me escuchen. En ese caso lo que quieres es que te comenten, crear discusión, que compartan tu blog para que tu contenido lo escuche más gente. Siempre hay un objetivo y siempre tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de crear contenido para vuestro blog, porque si no estaréis, os desanimaréis, estaréis creando contenido y de repente un día diréis, yo estoy perdiendo aquí el tiempo para nada. No. Si vuestro blog tiene un objetivo claro y veis que lo conseguí, no os desanimaréis y seguiréis escribiendo vuestro blog. Entonces vamos a pasar directamente al tema de la temática, ¿vale? Como hay muchas temáticas, seguro que podéis encontrar muchas más de las que os voy a contar e incluso podéis hacer combinaciones de las que os voy a contar. Pero que hemos dicho de los límites, hay que poner límites. Así que os voy a poner siete ejemplos para que si estáis perdidos y no sabéis cómo empezar o cómo continuar vuestro blog, podáis elegir uno de ellos y tirar con él. Este es el primero. Para mí es el más fácil. Es el que yo llamo ponerse en modo profe. Todo el mundo que tiene un negocio online de algún tipo, una página web, todo el mundo sabe hacer algo relacionado con su trabajo. Si no, no lo estaría ofreciendo al mundo. Pues simplemente es compartir nuestro conocimiento con los demás. Es ponerte en modo, yo sé hacer esto, te enseño a hacerlo, no que lo vayas para que te quiten el trabajo a ti, sino enseñas a hacer una parte, das cierta parte de tu conocimiento, la compartes. Vamos a quitarnos a la burra primero delante. Voy a poner el primer ejemplo de esta charla. Es mío. ¿Por qué? Tiene sentido. Primero porque me viene muy bien como ejemplo. Por ejemplo, esta es una guía, es un post de mi blog. Es una guía para escribir artículos de blog. Y aquí viene la segunda razón. Es la continuación perfecta de esta charla. Si esta charla os interesa y necesitáis ayuda para escribir artículos en vuestro blog. Es un post en el que simplemente yo comparto los consejos que creo que son importantes para alguien que no tiene conocimientos técnicos de copywriting para escribir artículos atractivos. El segundo caso sería ir un poquito más allá. No me voy a poner en modo profe, sino que vengo aquí a influenciar, a sentar cátedra. ¿Qué significa esto? Dar mi opinión sobre las cosas. Pero cuidado. No nos podemos poner en plan cuñado, el cuñado que todos llevamos dentro, todos somos cuñado de alguien o llevamos un cuñado dentro, y ponernos a opinar de cosas que no conocemos, que no sabemos, simplemente porque tenemos ganas de dar nuestra opinión. No. Este tipo de artículos deben estar fundamentados en conocimientos reales que tú tengas. Es más, si el artículo es largo y contiene referencias a esos asuntos a los que tú estás haciendo referencia, muchísimo mejor. Tú puedes convertirte en un líder de opinión con tus artículos si realmente sabes de lo que estás hablando, por supuesto. Aquí un ejemplo que me vino a la cabeza es alguno de los artículos de Pablo Maratinos en su web. Pablo Maratinos es consultor de marketing, y si alguien sabe de marketing y de WordPress, es él. Entonces, él puede permitirse crear artículos en su blog que son enteramente de opinión. ¿Vale? El tercer tipo de contenido que os traigo es muy fácil si ya estáis trabajando. Es el, mira lo que hago. Es, yo hago este trabajo, no sé qué contenido crear, pues voy a mostrar al mundo lo que hago y lo voy a explicar un poquito. ¿Vale? Es lo que se conoce como porfolio. Hay muchas personas, como por ejemplo Marta Torre, lo tiene en su web y lo saca como custom post type fuera del blog. Pero podría estar perfectamente dentro de un blog si no tenéis otro tipo de contenido o si queréis crear solo una categoría que englobe ese tipo de artículos y ya está. Y estos artículos de Marta Torre están muy bien. Me gusta como ejemplo porque ella no te, no sé, si pensáis por ejemplo en un fotógrafo de bodas, cuando tú ves el porfolio de un fotógrafo de bodas, ves un montón de fotos y no ves nada más. No sabes cuál ha sido la situación de esa boda, simplemente estás viendo sus fotos. En este caso, lo que Marta Torre está contando es el problema que se encontró con ese proyecto, lo describe y luego muestra la solución que le dio y por qué se la dio. ¿Vale? Entonces, es una llamada de atención muy fuerte para alguien que está buscando ese tipo de soluciones. Entonces, esto te ayuda mucho a tener en cuenta que siempre que creéis contenido, lo primero que era, el objetivo, llamar la atención de vuestro cliente. ¿Vale? Entonces, si les estáis diciendo, oye, que yo soy una persona que sabe buscar soluciones para cosas parecidas a esta, pues estaréis llamando la atención de vuestro cliente. Imaginaos ahora que no tenéis porfolio, que estáis empezando. Bueno, pues un buen tipo de contenido, si estáis empezando y todavía no tenéis nada que enseñar, es enseñar cómo estáis montando vuestro proyecto. ¿Vale? Que sería lo que llamamos puertas abiertas o dejar entrar a todo el mundo hasta la cocina. Y el mejor ejemplo que me viene de este tipo de contenido sería el podcast de No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Ahora mismo este podcast es premium y es de pago. Pero las primeras temporadas, no me acuerdo cuáles fueron, pero seguro que la primera, seguro, era gratuita, era libre, todo el mundo puede escucharlo. Hoy en día todavía lo podéis escuchar, os lo recomiendo si no lo habéis hecho. Es un podcast que él creó para dar a conocer cómo creaba su Netflix de documentales, que se llama Gaito. ¿Vale? Él creó este proyecto, pero lo empezó a compartir desde cero. Desde el primer momento empezó a compartir en sus artículos cómo lo iba montando, qué problemas se encontraba, a quién contrataba, a quién no, quién le salía rana, quién no. ¿Vale? Entonces lo hizo tan interesante que tuvo muchísimo éxito, ganó un montón de seguidores. ¿Qué problema tuvo? Que cuando lanzó su Netflix de documentales no tenía clientes entre su audiencia. Su audiencia no la había creado pensando quién le iba a comprar un Netflix de documentales. Eran todos freelancers, gente que quería crear sus propios proyectos y que estaban escuchándole porque era súper interesante aprender desde dentro cómo estaba él contando cómo creaba su proyecto. Entonces, está genial, es un muy buen ejemplo, pero cuidado porque tenéis que crearlo siempre pensando en vuestro cliente. ¿Vale? Lo que hizo después fue reformularlo y ahora mismo es un podcast de pago para freelancers que siguen aprendiendo sobre cómo él hace las cosas y la gente que le invita, pero ahora ya tiene el objetivo bien centrado. Si tú no quieres contar cómo va tu proyecto desde cero, no quieres contar tus miserias, pues te traes a un amigo y que encuentre las miserias tu amigo, ¿vale? Y quien dice las miserias dice su historia de superación, su experiencia, cómo trabaja, sus conocimientos, lo que sea. Este tipo de contenido en modo periodista se da mucho al podcast, pero no lo descartéis si queréis solo hacer contenido escrito porque también podéis crear entrevistas por escrito súper interesantes. El mejor ejemplo que me viene a la cabeza es el podcast de Club WordPress de Jaime Garman, que lo tenéis aquí, que si no lo habéis escuchado os recomiendo que lo escuchéis. Y el, no sé, tropecientos podcast tienes ya de entrevistas a sus invitados. Muy bien, pasamos al siguiente. Imaginaos que vosotros, pues que no queréis trabajar con gente, que eso de tener que reunirte una vez por semana, luego le preguntáis a Jaime si queréis, una vez por semana o más con gente, pues que tu agenda no eres como Juanca y no te gusta que te llamen, te gusta trabajar solo en tu cueva, ¿vale? Pues te puedes poner en modo filtro. Además, este perro no es igual que el de Juanca, pero bueno. Ya, ya, ya. Perdón, perdón. La próxima vez te llamo. Este es un tipo de contenido que solo recomiendo si tú esto lo haces ya para ti, porque lleva mucho trabajo, pero si lo haces ya para ti, es un contenido súper interesante que te puede dar muchísimo, un filón. Tienes un filón ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué significa ponerse en modo filtro? Significa que tú cada semana o cada X tiempo te haces una investigación online de cómo está un determinado tema que tiene que ver con tu trabajo, por ejemplo, WordPress, ¿no? Y tú haces un filtrado de esa información y te quedas con lo más interesante o lo más novedoso que creas o lo más importante para tu campo. Pues si eso lo compartes, si ese resumen filtrado por ti e incluso tu opinión sobre cómo está el tema lo compartes, es un contenido que todos tus compañeros de profesión van a querer consumir. Un buen ejemplo de esto era Enlace Permanente de Juan Hernando, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Juan Hernando está bien en su casa. Juan Hernando está perfectamente en su casa. La última vez que le vi solo estaba un poco cansado, pero muy bien. Quien no está entre nosotros es Enlace Permanente. Yo sé que hay muchas personas aquí que lo echan mucho de menos que terminó su última edición, fue el año pasado, ¿vale? Pues él tenía esta newsletter que también tenía en su blog en el que compartía una curación sobre las novedades de WordPress para profesionales de WordPress. Y el último es el que llamamos el socarrato. Si no os ha convencido nada de lo que os he dicho aquí, si no habéis encontrado nada que sea para vosotros, pues lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Vuestros hábitos de consumo, productos que probáis, cosas que os pasan, vuestra vida, ¿vale? Parece fácil, ¿verdad? Dices, ah, pues mi vida es fácil de contar. Yo tengo muchas cosas que contar. No es fácil. No es fácil si lo quieres hacer bien. Si quieres tener a tu objetivo siempre en mente, no puedes compartir cualquier cosa que te pase. Porque no le va a importar a todo, a tu cliente no le importa todo lo que a ti te pasa, le importarán ciertas cosas, ¿vale? Y además, el contenido que compartas tienes que tener cuidado porque transmita tus valores de marca, tu personalidad de marca. No la puedes perder, porque ahora de repente vas a tener ahí un mejunje de cosa, ahí tiene que estar muy clara cuál es tu línea, ¿vale? Lo que te define, ¿vale? Un ejemplo, muy buen ejemplo de esto, sería la manzana mordida. Tienen una categoría del blog que se llama fallos. ¿Qué tipo de fallos publican ahí? Pues no van a decir que el otro día se le rompió la tubería al piso de arriba y me ha puesto el cuarto de baño, que da pena verlo. No, van a hablar siempre de tecnología. Hablan de cosas que les pasan en su día a día, pero siempre están relacionadas con tecnología y siempre la pueden relacionar con el resto de contenidos que tienen, ¿vale? Muy bien. Pues ahora que os he dado estos siete tipos de contenido, si vosotros estáis bloqueados con vuestro blog, elegir uno. Ya sé que me vais a decir, ah, es que yo puedo hacer entrevistas, pero también puedo hacer curación de contenidos y también no sé qué. Elegir uno, porque si ahora mismo estáis bloqueados con el blog, tener opciones no os ayuda. Es tener solo una opción, la opción que os va a ayudar de verdad, ¿vale? Y cuando la agotéis, cuando digáis, ya estoy hasta el moño de esto, pues podéis rehacer vuestra estrategia y decir, venga, me cojo otro y sigo por ese tipo. Pero si estáis bloqueados, lo ideal es que os limitéis, que os pongáis ese límite, ¿vale? Entonces, yo porque decía que venía a hablaros de un bloque que iba a darle vida a vuestro blog y en realidad os va a dar la vida a vosotros. Ahora os voy a contar cuál es. Es mi bloque preferido y es el bloque reutilizable, que ya no existe y ahora se llama patrón sincronizable, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Gutenberg va cambiando, ha cambiado de nombre y ha cambiado cómo se hacen algunas cosas, pero funciona exactamente igual. El patrón sincronizable. Eso sí, como yo no me he acostumbrado al nuevo nombre, os voy a decir sincronizable, reutilizable, patrón y bloque en cualquier orden. Vosotros lo entendéis todo como la misma cosa, ¿vale? Cuando entráis al editor de WordPress, nuevo, este es un editor de WordPress en el que está recién instalado, no se ha tocado nada, pues si vais a la zona de patrones, que hemos dicho que ahora es un patrón reutilizable, ahí no se ve ningún patrón reutilizable. Bueno, pues yo digo, vale, os he hablado de que el objetivo es lo más importante del post. Pues vamos a ver qué podría ser una llamada a la acción, ¿no? Para vuestros clientes, pues he metido aquí un patrón que existe ya, si os metéis lo encontraréis exactamente igual que ese, no le he hecho ningún cambio. Es un grupo que contiene un botón, un header, un párrafo y un poco de espacio. Vale, pues imaginaos que yo me doy por contenta con este bloque y quiero usarlo en todos los artículos de mi blog. Yo podría ir a los tres puntitos sobre el bloque y si vais, ¿veis que sale un poco en azul? No sé si lo veis, pero pone crear patrón bloque reutilizable. Ellos siguen compartiendo los dos nombres todavía porque saben que esto es un poco de jaleo. Si le pinchas, lo puedes crear, le pones un nombre que vayas a reconocer, no le pongas solo contacto porque a lo mejor hay otro que también se llama contacto, ponle algo más, personilfícalo. Esto como consejo desde la experiencia, ¿vale? Que me ha pasado. Y lo creas. Aquí. Y veis que cambia de color en la vista de lista, veis que de repente ha cambiado de color, tiene un colorcillo, llaman la atención, ¿vale? Así lo vais a reconocer muy fácil. Es importante que lo reconozcáis, ahora vais a ver por qué. Si de repente tú tienes esto en un blog y quieres que deje de ser reutilizable, le vuelves a pinchar a los puntitos y le dices separar patrón. Y en ese momento, tu bloque o tu grupo de bloques vuelve a convertirse en uno normal, ya no es reutilizable, ni sincronizable, ni nada de eso. Aquí lo que he hecho, ahora si os fijáis, he vuelto a añadir un bloque o un patrón y veis que arriba, además de patrones, viene bloques, patrones, medios, y luego a la derecha aparece una nueva pestañita en la que ya aparecerán ahí todos vuestros bloques reutilizables. Y solo aparece si tenéis uno, si no, no lo vais a encontrar. Pero a partir de ahora ya lo podéis encontrar ahí, ¿vale? Entonces, simplemente pinchando, se añaden, ¿vale? Ahora tengo arriba un bloque que es normal y abajo un bloque que es reutilizable. Aquí he añadido un segundo bloque reutilizable y le he cambiado el color al botón del grupo que no es reutilizable, que está sin colorear arriba. Y veis que no ha pasado nada en los de abajo, siguen siendo como eran, como yo los había dejado guardados. Pero ahora, de repente, si yo cambio el color de uno de ellos, del de en medio, en el botón, el color cambia inmediatamente en el siguiente bloque que también era reutilizable. Y esto me va a pasar en toda la web. En todos los sitios donde yo tenga este bloque reutilizable, cualquier cambio que yo haga se va a propagar al instante, con un solo clic. Este tipo de cambios los podéis hacer cuando queráis desde cualquier post o página en la que tengáis integrada este bloque reutilizable o podéis ir a gestionar patrones o a apariencia de editor patrones en la barra del editor de WordPress, del editor no, del escritorio de WordPress y podréis hacer los cambios que queráis también desde ahí. ¿Y por qué le tengo yo tanto cariño a este bloque y por qué digo que os puede dar la vida? Ahora lo vais a ver. Yo tengo un primer ejemplo, es un ejemplo de fracaso, en realidad, que fue el que me enseñó lo que yo necesitaba este tipo de bloques en mi vida. Es que yo tengo un bloque de viajes personal que simplemente tiene algunos enlaces de afiliados para monetizarlo. Y un día un afiliado me dijo, chao, chao, no te pienso dar nada más, cualquier enlace que tengas mío, eso ya no te vale. Y yo dije, vale, pues yo me enfadé y dije, pues te quito, quito todos tus enlaces, no te voy a estar dando publicidad si luego no me vas a dar absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que yo no conocía los bloques reutilizables y yo no los tenía puestos en los 108 artículos de mi blog. Entonces me tuve que meter post por post a cambiar mis 108 artículos con un enlace de afiliado que ya no me servía. Y dije, Tate, esto no me va a pasar más. Ahora tengo un bloque con todos los enlaces de afiliados que sale al final del post. Muy bien, quien me quiera ayudar después de leer mi artículo pues se puede ir a ver los enlaces que yo le dejo ahí. Y el día que uno me vuelva a decir chao, chao, o que me cambie el no sé qué, yo podré ir y hacer un cambio. O podré ir y añadir uno nuevo que me haya contactado y quiera ser mi afiliado. ¿Vale? Ejemplos ya de éxito. Bueno, ahora sí. En mi página personal pues yo tenía un lead magnet. Un lead magnet es esto que te dejas tu email para descargarte algo, ¿no? A cambio. Y un día me cansé del lead magnet. Me daba más trabajo que otra cosa y dije, ay, lo quito. Quien se quiera apuntar a la lista de correo que se apunte porque sí, porque le dé la gana. Pero yo ya del lead magnet no quiero saber nada. Y cogí mi bloque reutilizable que se llama caja de suscripción al lead magnet blog. No le cambié el nombre porque así me acuerdo de que me sirvió. Y le cambié el formulario, le cambié las frases que tenía, en plan de si quieres te apuntas y si no, no. Y ya está. Y no tuve que hacer nada más que un cambio. Grabarlo una vez y se cambió en todos los artículos. Este es aún de más éxito. Yo gestiono proyectos para otras personas. Y, por ejemplo, estoy en el equipo de Rosa Morel, que es copywriter también, y ella tiene una academia de cursos de copywriting que yo gestiono. Y en esta academia tiene un curso con 75 lecciones en el que ella responde a los comentarios de las lecciones. Y hay un cuadradito al final de cada lección donde explicamos cuáles son las condiciones de cómo ella contesta, porque ella no va a corregir todos los ejercicios uno por uno. Pero siempre contesta. Pero se dio de baja por maternidad. Tiene su derecho a su bajada por maternidad y va a estar cuatro meses sin contestar a los comentarios mucho tiempo para un alumno que ha pagado un precio por un curso de 75 lecciones. Entonces, teníamos que añadir un aviso de, oye, de esta fecha a esta fecha, si quieres que te conteste, te va a contestar la segunda de a bordo, lo tienes que decir, que me conteste Celi, y Celi te contesta. Si quieres que te conteste Rosa, te tienes que esperar. Tú puedes dejar tu comentario, pero ya vendré cuando se acabe mi baja. Pues no me tuve que meter en 75 lecciones. Yo tenía un bloque reutilizable al que le añadí el aviso ese en rojo feo, pero que se ve, y hice un cambio. Y ahora cuando se dé de alta, que se da de alta dentro de poco, haré un cambio y volverá a estar normal el curso. Esto, no sé si habéis visto la charla de Patricia, no sé si habéis visto el castillo número 6, esto es una web con tipo castillo número 6, en la que tienen de todo. Esta web ha pasado por numerosas manos y es un poco desastre. En cualquier caso, usamos Sensei en la parte de cursos, ¿vale? Es para nutricionistas. Y Sensei tiene una cosa, que es que en el tiempo que yo llevo trabajando con ellos, ha cambiado la interfaz de usuario para el cliente final como cuatro veces. Entonces, cuando tú le tienes que explicar al alumno cómo tiene que subir la actividad en una media de ocho lecciones en diez cursos, ¿vale? Por curso. O sea, 80 páginas en las que les tenemos que explicar cómo tienen que subir su actividad y cómo tienen que guardarla antes de darle al finalizado, porque si no, la actividad no se sube. Y esto hay que hacerlo en 80 páginas. Pues esto lo he cambiado cuatro veces. Imaginaos si en vez de cuatro es 4 por 80, ¿vale? Y es porque tengo un bloque reutilizable aquí. No me digáis que esto no es una historia de éxito, son historias de éxito. Sobre todo para mí, que soy la que invierte en tiempo en hacer estos cambios. Entonces, ¿qué es esto ahora? Pues esto nada, esto es una página en blanco, porque ahora ya no existe el bloqueo de la página en blanco. En realidad, ahora, si me hacéis caso, si fijáis vuestro objetivo, una temática concreta, y además le añadís unos cuantos bloques de estos reutilizables para todas las cosas que ponéis en todos los artículos, y que algún día pueden cambiar, pero que ahora mismo son todas iguales, ahora ya tenéis la mitad del artículo escrito, prácticamente, cuando os pongáis a escribir. Así que ya eso de la página en blanco y del bloqueo se fue. Yo soy Celi, soy copywriter y asistente virtual, como lo llamamos, chica para todo, porque al final con los clientes con los que trabajo les hago de todo. Y me podéis contactar especialmente por e-mail, os recomiendo, porque ya he dicho un chiste y no quería, pero bueno. Es todo online, mi trabajo es todo online, ¿vale? Vale, escribirme por e-mail, porque en las redes sociales soy un cero a la izquierda, no la suelo mirar, así que me vais a encontrar antes por e-mail. Y aquí tenéis los enlaces de todos los ejemplos que he puesto durante la presentación, y muchas gracias por venir, incluso a la hora de la siesta un domingo. Os lo agradezco muchísimo. Bueno, creo que tenéis cosas que hablar en casa. Yo creo que no hay tiempo para preguntas. Me han dado el micrófono, o sea que al menos una pregunta entra. Vale. ¿Alguna pregunta? Si es fácil, alguien que haga una difícil. Me está metiendo presión con la hora, entonces no... Y además creo que es una pregunta que puede servir para muchos de los que estamos aquí, porque seguramente muchos diseñamos para pequeñas empresas. Nosotros en la empresa muchas veces tenemos la problemática de que les abrimos una zona de novedades, una zona de blog, y sí, al principio te dicen que voy a escribir, que voy a escribir, que voy a escribir. Entonces mi pregunta es un poco doble. De los siete puntos que nos ha recomendado, ¿cuál sería el más sencillo para alguien que odia escribir y que no va a escribir jamás, que es nuestro cliente? Y que eso hiciera que sea más fácil, o qué frase le podemos decir metiendo miedo a nuestros clientes para que por favor escriban algo y que la web sirva para algo, ¿sabes? Porque es que de verdad que yo lo intento y estoy desesperado porque con muchísima gente no lo consigo, ¿vale? Y nada, esa es mi pregunta. Vale, el miedo no sirve para nada. O sea, meter miedo no funciona. Eso ya lo puedes descartar. El tipo de contenido depende más del tipo de persona que vaya a hacerlo. Si lo que no quieres escribir, puedes ofrecerle la opción, como bien me señalaba Jaime, de hacer un podcast de entrevistas en la que el que hagan el trabajo es otro si ellos tienen ciertos conocimientos técnicos para grabar un podcast, ¿vale? No, a ver. El tipo de contenido que menos frena es el enseñar a hacer tus cosas. El primero, el modo profe. Pues tú sabes hacer unas cosas y además para alguien que está empezando puede ayudarles a poner en orden en sus ideas, ¿no? Es como quizá les ayude hasta a crear procesos dentro de su trabajo. El enseñar a hacer cosas que él hace. Esto te estoy hablando de alguien que da servicios. Cuando se está hablando de un e-commerce, el tipo de contenido que puede funcionar mucho es analizar, es un poco el socarrat, pero con sus propios productos. presentar a sus productos en situaciones reales del día a día o cómo los usan ellos, comparándolos con otros, este tipo de cosas, con fotos reales, con algo muy... Entonces, claro, si les cuesta poco escribir, puede ser un buen sitio también. No sé, estos son algunos... Eso tienes que verlo con cada tipo de cliente, cuál es su freno. ¿Tú ves a Vidania por ahí? ¿Si nos deja otra o...? ¿Vidania? No, no, ya está, se acabó. Vale, pues nada, un aplauso para Feli. Gracias. Gracias. Gracias.